Exitosa mantiene firme su compromiso de seguir liderando campañas de responsabilidad social que permite ayudar a la población que más lo necesita. Durante la emergencia por lluvias, iniciamos la campaña Manos que ayudan, siendo el único medio de comunicación que llegó con apoyo a diversos sectores. Exitosa, como siempre, se puso la camiseta por Lambayeque, donde algunas empresas se sumaron como aliados a nuestro llamado, entre ellas la azucarera Pomalca, Ricara, Autoboutique, Inspiradores del Amor y Alegres de Bambamarca. Es así como hemos entregado más de 100 toneladas de ayuda humanitaria, priorizando los caceríos más alejados, a donde ni siquiera han acudido las autoridades locales. Más de 100 toneladas en esta emergencia que desde el día 1 estamos en la calle. Hemos operado, hemos ejecutado a través de nuestros aliados estratégicos, Grupo Romar, Ricard, Azucarera Pomalca, quienes nos han podido apoyarnos con un granito de arena para poder llegar a la gente más necesitada. Un llano más gente discriminada, un llano más gente que lamentablemente se siente que no está escuchada por su gobierno. Nosotros somos parte de esta lucha, somos parte de esa voz que no se deja escuchar, porque el gobierno no permite siquiera alguna sugerencia por parte de ellos. No hay dinero en nuestro país para ciertas cosas, pero sí hay dinero, lamentablemente, para inversiones banales de los congresistas. Nosotros como medio de comunicación estamos a favor de la sociedad y del pueblo que no está siendo escuchado. Por ello, seguiremos todavía entregando ayuda. Tenemos aún 100 toneladas más que bajo el compromiso de Azucarera Pomalca vamos a entregar esta semana, esperando llegar a toda la región lampayete. Estamos inmersos en una sociedad que se debilita por los flagelos de la indiferencia, por la inacción de muchas autoridades, que hasta hoy no han volteado el rostro para ver la realidad, una realidad que duele a miles de lambayecanos, que estuvieron esperando una mano amiga para salir adelante. En otro aspecto, también debemos señalar sobre el relanzamiento de nuestra campaña, Ya No Más, donde los casos de abuso sexual infantil, feminicidios, bullying, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, accidentes de tránsito, corrupción, entre otros problemas sociales, están en aumento. Por eso, exitosa relanzó su campaña, Ya No Más. En esta oportunidad, se suma a esta lucha nuestra Policía Nacional, representada por la Comisaría Especializada de Familia de Chiclayo. La Policía Nacional del Perú, cumpliendo la política estratégica para la prevención, sanción y erradicación de violencia, ha visto por conveniente una buena encatrega de radio exitosa de acercarse con la campaña Ya No Más, porque engloba todas las acciones que socialmente son reputables. Ya no más violencia, ya no más feminicidios, ya no más accidentes de tránsito, ya no más corrupción, ya no más. Entonces, nosotros, desde el área de psicología de la Comisaría de la Familia Chiclayo, contando con la autorización de los docentes y los padres de familia, hacemos que niños de acciones educativas del programa Formando Líderes para un Mundo Sin Violencia, puedan salir a la vía pública y conocer el trabajo que hacemos para la prevención y la sanción, junto con la erradicación de la violencia y otro tipo de delitos que se vinculan justamente a este flagelo social. Por eso seguimos diciendo, Ya No Más. Desde el 17 de abril estamos en la campaña Ya No Más de exitosa junto a su mascota, la cebra exitosita, Polito y Polita de la Policía Nacional del Perú, recorriendo las calles para expresar el rechazo a todos los abusos contra el orden social. Dos años con la campaña Ya No Más. Nació con la idea de poder concientizar, sensibilizar a la población en relación a todos los temas que vive Chiclayo, la región Lambayeque. No somos ajenos, tenemos un compromiso de responsabilidad social con la sociedad. Esta campaña viene acompañada con la Policía Nacional del Perú, la Comisaría de la Familia, quien nos está dando el soporte para poder ser escuchados a mayor cantidad. ¿Y qué significa esto? Que empecemos a respetar las reglas de tránsito, que es uno de los problemas más importantes que ajeja la sociedad, lamentablemente. Siempre hemos apostado por educar a la sociedad, por educar al peruano, para poder hacer de nosotros una sociedad mejor. Si el alumnado no sale a las calles a pedirle al conductor acompañado de la Policía Nacional del Perú de radio exitosa, no vamos a lograr nunca nada. Tenemos que ser nosotros, los pioneros, para poder tener una mejor sociedad. Nosotros no estamos ajenos a que vivimos, lamentablemente, en un desorden, en un caos. Por ello es que lanzamos y relanzaremos la campaña las veces que sean necesarias. Un ya no más accidentes, un ya no más niños sin educación, ya no más feminicidios, ya no más violaciones. No podemos ser ajenos a un desastre social. El relanzamiento de esta campaña, ya no más, se llevó a cabo en la institución educativa Abraham Valdelomar de Chiclayo, donde los internos de psicología de la comisaría de familia presentaron un sociodrama dirigido a los escolares para enseñarles a identificar hechos de violencia de género. También hemos llegado hasta los diferentes puntos estratégicos donde se genera congestionamiento vehicular y muchas veces no se respetan las señales de tránsito ni la senda peatonal, que en muchas zonas, lamentablemente, ni siquiera están pintadas por el descuido de las autoridades. Tenemos mapeado los puntos de mayor afluencia peatonal como vehicular. En la intersección de Salaverri con Loreto es imperativa que se vea la difusión y presencia policial porque estamos cerca del colegio Abraham Valdelomar. Entonces, hay afluencia de personas, de niños, niñas y adolescentes. Por esa razón, hemos visto por conveniente concientizar sobre el uso del pase peatonal conocido por la ciudadanía La Cebra. Y por eso que también estamos acá con un amigo de exitosa, exitosita, en compañía de Polito. Han hecho esta difusión de respetar el pase peatonal y el uso del cinturón de seguridad. Como profesional en investigación de accidentes de tránsito he podido ver en oportunidades que el cinturón salva vidas. El respeto de las normas de tránsito harían que jamás visitan accidentes de tránsito. Sin embargo, tenemos mucho que hacer y estamos apostando por los niños, niñas y adolescentes. Que ellos aprendan que necesariamente existe la regulación de esta conducta a través de la Policía Nacional del Perú y que no estamos solos, ya que seguimos en la campaña ya no más con Radio Exitosa. Exitosita, Polito, Polita y los efectivos policiales tomaron la iniciativa de dar un mensaje a los conductores sobre seguridad vial para así evitar accidentes de tránsito. Esto es Exitosa, un medio de comunicación muy comprometido con toda la región Lambayeque. Los peruanos somos unidos y a una voz vamos a cantar la canción de la unión que exitosa hoy te canta porque tú eres un guerrero que nunca jamás es maya. Exitosamente guerrero, exitosamente peruano y desde nos levantamos unidos como hermanos. ¡Claro que sí! ¡Fuerte la palma!